Aunque los cooperativistas de la 26 de julio llevan la caña en la sangre, no se han limitado solo en recuperar su cultivo líder. Con el propósito de diversificar producciones y lograr impactos comunitarios, se insertaron en varios proyectos de desarrollo local. Hace cinco años comenzamos con PADIC, con la mini industria La Guajira, hecha para producir conservas de frutas y vegetales, incrementar la fuente de empleo de hombres y mujeres. Luego se incorpora con nosotros el programa de pequeñas donaciones con las energías renovables y tenemos hoy la posibilidad de contar con tres triciclos eléctricos donde se benefician nuestros trabajadores con la transportación hacia el centro de trabajo y hacia sus viviendas, los niños, hacia la escuela. Tenemos canales de cosecha de agua y tenemos un parque de paneles fotovoltaicos para la mini industria y además de ello se benefician viviendas de la comunidad. En Cienfuegos es esta cooperativa una de las que más se ha beneficiado con proyectos de desarrollo local. Pero, ¿cómo lo han logrado? Para una cooperativa lograr un proyecto de desarrollo local, tiene que simplemente escribirlo con personas que tengan conocimiento de lo que es lo que se está escribiendo para que pueda ser aprobado con las organizaciones que dan los financiamientos y con los grupos de proyectos que existen en los diferentes lugares a nivel municipal y provincial. Hay cuatro elementos que no pueden dejar de estar, que es el elemento social, el impacto productivo lógicamente está presente, el impacto medioambiental, si no está, no procede el proyecto y las fuentes, las nuevas fuentes de empleo que puede estar generando tanto para la mujer como para los jóvenes. Eso se ha logrado sin ningún tipo de problema porque además de eso, eso no nace por la voluntad solamente de la dirección de la cooperativa, nace por la voluntad de la comunidad. Hoy, cuando se materializan los resultados de estos proyectos, se reconoce la 26 de julio. Es un ejemplo a seguir, pero siempre no fue así. Tuvieron que vencer muchos obstáculos para lograr sus metas. En algún momento fuimos criticados, una cooperativa cañera con una mini industria, eso iba a dejar su razón de ser y creo que hemos demostrado que es todo lo contrario. Mantenemos la caña, mantenemos la mini industria, estamos diversificados, estamos buscando fuentes de empleo y estamos buscando también incrementos de producción y dándole valor agregado a la producción, que es lo importante, más la posibilidad que le damos para que las mujeres trabajen, los jóvenes. En esta comunidad viven alrededor de 200 personas, que la mayoría trabajan en nuestra cooperativa. La comunidad en general se ha beneficiado con todos estos proyectos y creo que nos hemos desarrollado aún más y hemos mejorado la calidad de vida de nuestros cooperativistas y sus familiares. En la próxima página de este expediente informativo, usted tendrá detalles sobre el desarrollo de la mini industria y el impacto de triciclos eléctricos y celdas fotovoltaicas. Damaris Leyva Feijó, Notizur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!